¡Adiós! Y tenemos la primer sede, la de Múnich Y estamos viendo el estadio de la Allianz Arena El estadio del Bayern Múnich 69.900 personas Y inaugurado en el 2005 O sea, se hizo totalmente nuevo para el Mundial de Alemania 2006 Tenemos también el Johann Kreiff Arena El Amsterdam Arena En la ciudad de Amsterdam El otro host en esta Euro 2020 Estos son estadios que estaban en FIFA Que estaban en FIFA El Johann Kreiff estaba El Allianz Arena estaba Después de que se fue la exclusividad con el Bayern Múnich El estadio de desaparición FIFA Pero lo tenemos en este mod de FIFA 16 de la Euro 2020 Que está a punto de salir Y tenemos la particularidad de estos estadios Gracias a Wizard Del foro de Soccer Gaming Que los vistió, entre comillas Podríamos decir Ahí con todo lo que tiene que ver con la Euro el estadio Vamos con el tercer estadio Un estadio nuevo Que creó la comunidad en la Arena Nacional Para lo que tiene que ver la Arena Nacional de Rumania Con la sede en Bucarest Tenemos sede en Bucarest Y tenemos este estadio nuevo Para este mod Recordemos que FIFA 16 mod en PC Podemos agregar estadios Tiene la particularidad de ser el juego más editable Al día de hoy Y tenemos este gran estadio Hermoso estadio sede de Bucarest Para este mod de la Euro 2020 Y que encima cuando jugás Se ve muy pero muy bien Un muy buen juego este FIFA 16 Sobre todo que si alguien lo tiene Vaya ahí descargándolo nuevamente Porque hay varios mods que se pueden jugar Y que la realidad es más divertido que FIFA 21 Por lo menos para mí Nuevo estadio también En este mod de FIFA 16 La comunidad armó el estadio de Baku Olympic El estadio de Azerbaiyán La sede Baku Euro 2020 Estadio que tiene la particularidad Está muy cerca de Turquía Que más o menos los turcos Hacen de local en este estadio Y este Baku Olympic El estadio con sede En Azerbaiyán Que también tuvo finales europeas Está en este nuevo mod Vamos con el estadio de Wembley Ya todos sabemos El estadio de Wembley Que está en FIFA hace mucho tiempo Estadio construido en el 2006 Capacidad de 90.000 personas Con lo que tiene que ver En la vestimenta Entre comillas de vuelta Vamos a decir Las bancartas En todo lo que tiene que ver El estadio En base a la Euro 2020 Con la sede en Londres Vamos a Sevilla Recordemos que estaba el Bilbao antes Bilbao se baja como sede Y entra Sevilla Y queda el estadio La Cartuja Estadio La Cartuja Estadio de Sevilla Capacidad para 55.000 personas Construido en 1999 Le da este jose a la Euro Y a este nuevo estadio También para este FIFA 16 Muy bien construido Muy bien armado Se ve bastante real Se ve muy bien No se olviden dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Para mucho más contenido De FIFA 16 También vamos a tener novedades De FIFA 22 La semana que viene Ya tenemos novedades De FIFA 22 Empiezan a ser los primeros testeos Se habla de una beta De casi 60 GB Unos 10 GB más De lo que teníamos anteriormente Otra sede Y otro nuevo estadio Que nunca llegó a FIFA El Hamden Park Uno de los estadios Más antiguos Del mundo 52.500 personas La sede de Glasgow El Hamden Park Estadio Nacional De Escocia Llega en este parche De FIFA 16 Vestido de Euro 2020 Muy lindo estadio Icónico estadio de Europa Del fútbol mundial Hamden Park De Glasgow Llega en este mod De FIFA 16 Vamos a tener El Feren Puskas El estadio que se construyó Acero nuevo Euro 2020 Feren Puskas Arena 67.215 personas Construido en el 2019 Exclusivo para esta Euro 2020 El estadio Que lleva el nombre Del gran jugador De la gran gloria Mundial del fútbol Húngaro Llega nuevo En este FIFA 16 Mod Miren que lindo Las sombras Que da el techo Cuando jugás La verdad que queda Muy pero muy bien Las tribunas Bien repartidas Después vamos a ver Una pequeña imagen De otro estadio Directamente en gameplay Tenemos el estadio Ahora El Olimpico de Roma Que lo acabamos de perder Con exclusividad De PES Para la Roma Y para el Alasio Euro Estadio Olímpico El estadio de la Roma Donde está siendo local La selección italiana El estadio olímpico Con La Nomenclatura Entre comillas Nomenclatura De la Euro 2020 El estadio Olímpico de Roma Para este par Y vamos Al estadio Que llegó En su momento Para la Euro No para la Euro No para el Mundial 2018 El estadio De El Krestovski La sede de San Pesteburgo Esta Euro 2020 Hermoso estadio Totalmente Extraído De FIFA 18 Para FIFA 16 Y Un poco Ahí Cambiaron los colores Un poco Los asientos Todo lo que tiene que ver Con Las imágenes De la Euro 2020 Para este hermoso estadio Este Krestovski Estadio Euro 2020 En la sede San Pesteburgo En Rusia Estadio Extraído De FIFA 18 Y el Juego del Mundial Y cerramos Creo que es el último El estadio El Parking Stadium Muy lindo Estadio Muy bien hecho Muy bien armado Uno de los más lindos Para mi De los que hizo la comunidad No tengo el nombre Pero Hermoso El Parking Stadium El estadio de Dinamarca Donde hace local Dinamarca 38.065 personas Construidas En 1992 El estadio De la Selección Nacional De Dinamarca El Parking Stadium Y ahora vamos a ver Un poquito Como se ve Ingame Con un saque de arco Muy Pero muy lindo Estadio En este Euro 2020 Miren Miren que bien Que se ve Hermoso El estadio El Parking Stadium En Dinamarca Finlandia La Euro Hermoso Señores Bueno No se olviden De dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Y vamos a estar subiendo Mucho más contenido De lo que tiene que ver Con mod Para poder disfrutar Este pequeño Paso que falta Para cerrar La temporada Y ya arrancar Con FIFA 22 Y también vamos a tener Novedades de FIFA 22 En breve No se olviden de dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Y nos estamos viendo ¿Dónde? Acá En NoNeloCodis Chau